Así es la vida, así, así de lo picante. Miren nada más, pero mírelo bien, eh. Muchas gracias a Le Boutique por mi vestuario cada mañana. Visita la tienda, ya sabe, ahí en Paseo San Pedro, en la planta alta, está Le Boutique. Localícelos también en su Facebook, dele clic en me gusta y Le Boutique tiene ya para usted diseños como este. Yo estoy feliz, feliz cada mañana con mi vestuario. Le Boutique, gracias. Continuamos. Es difícil aceptar tantas cosas, todo tiene razón de ser. Así es la vida. Es difícil aceptar tantas cosas, todo tiene razón de ser. Así es la vida. Enfréntala, así de irónica. Así es la vida de cariñosa, dicen algunos, algunos otros dicen así es la vida color de rosa, en fin. Y por ahí dicen, no, pues es que cada quien habla como le fue en la feria. Y por qué no vas construyendo tu propia feria, ¿no? Tu propia fiesta que es la vida. ¿Qué tanto te callas? ¿Qué tanto te guardas? ¿Qué tanto no dices? ¿Qué tanto dices de más? Porque luego también eso pasa, hablamos de más. Cuando tenemos que hablar, no hablamos, no cerramos. ¿A poco no, chicas? Y cuando no hay que hablar mucho, no, hombre, la diste una metidota de patas y me perdona la expresión tremenda. Es el tema de hoy en Así es la Vida. Seguimos desde la rebelión y yo quisiera un fuerte aplauso para todos los que se dieron cita en el lugar, para este hermoso lugar que nos abre sus puertas, para mis invitados también. Bien. Síguese comunicando vía Facebook, vía Twitter, arroba Claudia Abrego, arroba RTVNL. Fíjate, hablamos de más muchas veces. Lo que debo o quiero decir, no lo digo. La muelo. Lo que no voy a decir, voy y lo vocifero por allá, pues también la muelo, para no decir la palabra más fea, que no puedo, ¿verdad? Pero es casi, casi lo mismo. ¿Qué opinan de eso? Pues yo creo que en los primeros 30 segundos de una interacción, de una comunicación, debemos precisamente de aprovecharlos para, oye, qué bien te ves, oye, qué bonito el corte de pelo, mira qué bonita tu blusa. Ándale, eso, hombre. Hacerle ese regalo hacia los demás es importante y abrimos canales de comunicación y la gente nos aprecia. Y la buena comunicación es cuando generamos emociones positivas en las personas. Claro, claro. Usemos de forma, de forma eficaz esas oportunidades que tenemos de relacionarnos con los demás, porque la felicidad está en función de tus habilidades sociales. Nadie es feliz siendo solo huermitaño. Pues no, que lo que vayas a decir sume. Sume. Que aporte, que, 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 que tenga que ser algo bueno. A veces el no suponer, el que supongamos algo, este, también, este... Nos equivoca o nos... O nos equivocamos. Sí. O contrarresta la buena comunicación. La comunicación viene de comunión, comunidad. Eso es el estar unidos, la comunicación. Comunicación es no suponer tampoco. Comunicación es aportar. Aportar siempre. Y es que a veces estamos condicionados, Claudia, Ezequiel. Estamos condicionados en base a experiencias pasadas y eso nos priva a veces de nosotros, entre otras cosas, como la comunicación, de hablar con los demás. A veces no quiero dar un buenos días porque creo que no me van a contestar. Claro. Pero si salimos a caminar al parque, sonreímos y empezamos a decir buenos días, empezamos a tener ese condicionamiento social que nos abre con los demás. Y esa apertura de comunicación en cualquier aspecto de vida te va a abrir puertas. Por supuesto. Entonces, sumamente importante porque si quieres el éxito necesitas de los demás. Y qué mejor que hacerlo de una forma alegre, convencida, incorporarlo a nuestros hábitos de vida. Eso yo creo que es esencial. Qué importante lo que acaba de decir Luis Roberto, Ezequiel. Muchas veces vamos tan cerrados por la vida en nuestro pequeño mundito que somos incapaces de dar las gracias, pedir algo, por favor, amablemente, o simplemente dar los buenos días. Dar los buenos días también. ¿Qué nos cuesta, no? Ahora con la tecnología que los muchachos siempre traen los audífonos. O en sus aparatitos. O en sus aparatitos. Ya ni siquiera, ya no hablan. La gente hemos perdido esta capacidad de hablar las cosas de frente. Lo estamos perdiendo gracias a este teclado. Y que no conocemos a nuestro vecino también. Ah, claro que no. No, ya no sabemos ni quién vive en frente. Ya no digas el que vive en la cuadra de atrás. ¿Qué opinan del lenguaje, de toda la comunicación, y si me permito encomillar, que se desarrolla a través de redes sociales, de estos aparatos? Puede prestarse mucha confusión. Nos acerca y nos aleja, Claudia. Nos acerca con gente que está de forma remota en otros espacios. Nosotros tenemos comunicación, pero también nos aleja de nuestros seres queridos a la hora de la comida, a la hora de estar con tu pareja viendo la televisión. Cada quien está haciendo una comunicación con otros y descuida a la persona que tiene a su lado. Entonces, tiene bondades la tecnología. Hay que saberlo aplicar bien de una forma sabia. Muchachos, casi despedimos este segmento. A mí me gustaría que nos dijeran su medio de contacto. Estás haciendo radio con nosotros en Radio Nuevo León. ¿Cuándo te escuchamos, Roberto? Estamos en el 1510 de AM, de lunes a viernes, en el programa Quinta Esencia, aquí en Radio Nuevo León. Mis amigas Abriana, Rubí Reyes, y Gerardo de la Garza Ortega, y un servidor, estamos ahí platicando de muchos temas que pueden ayudarles para superarse en su vida. Nosotros estamos los miércoles de 6.30 a 7 de la mañana. Bien tempranito, que se despierten con ustedes. Cuando vayan camino al trabajo, sintonicen Quinta Esencia. 1510 de AM. 1510 de AM, de 6.30 a 7 de la mañana. Muchas gracias. ¿Y tus datos, Ezequiel Ruiz? ¿Lectura de rostro, lectura de voz? Lectura de voz, análisis de lectura de mano, de acuerdo a John Edward Hoover, del FBI. Entonces, dudas, preguntas, quejas, penas. Si la persona va a ser buena, por ejemplo, si la muchacha que se va a casar con el muchacho, si va a ser buen padre, si no va a haber divorcios, si tiene tendencias de preferencia sexual diferente, todo sale. Muy bien. ¿En qué teléfono es, Ezequiel? Estoy en el 8186-699-9454. Muy bien. Es el celular, y en erun415.com. Muchísimas gracias. Y también está, salgo en la radio, es una radio conocida también. Muy bien. Ojalá y tengan oportunidad de escuchar. Gracias, seguimos juntos. Me despido aquí. Es el momento de despedir. Gracias a todos ustedes, en nombre de mi equipo, comandados por Alfredo Díaz. Soy Claudia Abrego. Tengan un fin de semana espectacular, y mi deseo de verdad es que sigamos juntos 5 más, 10 más, 15 más. Me quiero hacer así, de edad, mujer de edad, en este programa. Gracias. Nos vemos el lunes. Besos. Gracias a todos. Gracias. Así es la vida, así de irónica. Hay muchos que sufren cargando, apuesta la cruz. Óñeme bien, que otros deben llevar.